Que un tipo que no bebe, no mete droga, lo que vive trabajando, ojalá que todos mis hijos sean tan antivalor como lo es Santiago Matías, pues yo tengo que estar pregonando de que yo hago esto, yo hago lo otro, si yo soy lo que yo soy para ti, yo soy lo que yo soy para ti, punto, y ya, porque es tu maldita opinión, yo no puedo cambiar tu opinión, yo no puedo cambiarla, pero esa tipa, ya con esa publicación de que Happy Birthday, como sintiéndose contenta, el doctor tiene que pensarlo muy bien de ahora para adelante, a quien por lo menos él chancea, por eso es que yo no chanceo, por eso es que cuando yo agarro a un Michael Miguel, a un fulano, y yo lo reteo bien, yo lo reteo duro, le doy duro en eso en vivo con 300 mil personas, yo lo hago con todo el amor del mundo, señores, yo lo hago con todo el gusto del mundo, yo lo hago con todo el placer del mundo, porque esa gente no quiere respetar a uno, porque ellos entienden, porque son viejecuelas, que es que los otros, ellos sí, y se pasan, te dicen de todo, te maltratan de todo, porque la mierda esa de Michael Miguel, con Carol Brito, cuando entró la mierda esa, yo no me he pasado con Michael Miguel, yo no he jodido con ese tipo, y él sigue jodiendo, cada vez que puede joder, jode y habla mierda, entonces me jalté y lo rafagueé, entonces cuando no viene rafague esta tipa, chedi, todo el mundo dice que maltratador de mujeres, nada más pelear con mujeres, pero no ven que una tipa, que uno pone un puntico y ella quiere poner como que un puntón grandísimo, y eso del doctor es muy bajo, porque eso no es a mí, a mí me duele, porque el doctorcito yo lo vi loco, chiquito, y vi la crianza, y vi la vaina y de todo, y cada persona tiene su responsabilidad individual en cada cosa, me duele, claro, mi hermano me duele, una persona que conozco por más de 12 años, trabajamos, viajamos juntos, comemos juntos, hacemos de todo juntos, claro que tiene que dolerme, pero ni él apoya lo mal hecho, ni yo tampoco, y ella pensando que ese tipo de comentario, lo van a herir a mí, lo hieren a él, porque el que esté en la situación ahora mismo es él, en una situación que él no buscó, que él ni quiere estar ahí, que tiene vergüenza con la sociedad, él tiene vergüenza con la sociedad, con ustedes señor, él tiene vergüenza, porque él no trajo un hijo al mundo, para que pase esa mierda, él no creyó, no se ha matado trabajando, para tener un hijo, para que pase esa mierda, para que tenga esa mierda, que yo lo dije, él debió estar ahora mismo en una sala de una universidad, no frente a un juez, entonces eso no es a mí, chedi, que tú me golpeas, tú golpeas a un carajito que es lo que te ha respetado a ti, y hablado bien de ti, y que cuando yo me voy a pasar contigo, ready, que te voy a quemar bacano, él dice, no, espérate, así que de ahora para adelante el doctor va a tener como que bajarle algo conmigo, y cuando yo tenga mis sentimientos decirles, de otra vez a una gente, decírsela, porque hay que decírselo señores, hay que decírselo señores, hay que decírselo, a la gente hay que decirle su cosa, a lo que usted sienta, dígaselo, aunque usted caiga mal, aunque usted lo cancelen, dígaselo, dígaselo, porque no quieren respetar una generación que ha trabajado, no quieren respetar una generación que se ha levantado sola, de la mano con la tecnología, nosotros no le pedimos, a ninguno de ustedes le pedimos vaina, a ninguno, le pedimos ayuda, y ustedes no ayudaron a nadie tampoco, porque si fueran gente que han aportado y vaina, que yo cuando hice la mierda la semana pasada, de la entrevista que me hicieron a los Fox, que digo yo, ¿quién no le coge una llamada a chedi para un consejo? ¿Quién no se la coge? Yo se la cogía, Ah, chedi, ¿cómo está usted? Cuénteme. Sí, Santiago, creo que esa mala palabra, esa vaina, no van contigo, ya, tiene que bajarle, como lo ha hecho mucha gente. Digo, coño, es verdad, me pasé, ¿tú me entiendes? Porque yo no le cojo la llamada a esa para nada, en el sentido de ella nunca me va a llamar, y yo nunca en mi vida voy a esperar, ni si me, no me están entendiendo, o sea, uno le guarda ciertos respetos todavía a su trayectoria, a su vaina, a dos o tres vainitas que ella hizo, que uno hasta del medio le cogía la llamada, si lo hacía de corazón, porque cuando una gente quiere aconsejarte a ti, no lo hace en Instagram, cuando una gente quiere decirte algo a ti, no lo hace en Instagram, te llama, te llama, o sea, a veces que me han llamado periodistas aquí, muy duros, muy buenos, y figuras muy duras, te pasaste de noche, hablaste de mucha mierda, y tuve que bajar el televisor, la vaina, y digo, es verdad, me pasé, pero sigo diciendo mi mala palabra, como cuando a mí me sale, cuando a mí no me sale, no la digo, la semana pasada yo no dije nada, no la digo, me sale, no me sale, porque yo soy, según mi momento, porque yo no voy a hacer clavo de unas poses, no voy a hacer clavo de unas poses, si tengo que volver para Capotillo a vivir, por estar viviendo poses, me voy para Capotillo, hay con ellos a tirar carne, y a trabajar,